Las FARC están preparadas para volver a la guerra si fracasan las negociaciones de paz. Es lo que ha asegurado el presidente colombiano desde el Foro Económico Mundial, instando a los colombianos a votar sí en el referéndum que quiere convocar para aprobar los acuerdos de paz. Si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No, no se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Juan Manuel Santos ha explicado que falta por alcanzarse el último de los cinco puntos de la agenda del proceso iniciado hace más de tres años. Este capítulo incluye el desarme y la desmovilización de los guerrilleros y fue el que impidió que ambas partes firmaran la paz el pasado 23 de marzo.